La creadora de contenido se enteró de que su ahora es pareja, le fue infiel en una fiesta y por ende, dio por terminada su relación. Dacia Vesca comenzó una relación con Diego Ortiz desde el año 2021, fueron considerados como una de las parejas más consolidadas de la industria. Diego Ortiz es un fotógrafo muy conocido por diversas celebridades del mundo del espectáculo. Esta no es la primera vez que Dacia saca a relucir las infidelidades de sus esparejas. Dacia Vesca es una youtuber que saltó a la fama luego de su relación con Ayan Hoffman, mejor conocido como The Brian Sob, sin embargo, después de su ruptura, la famosa continuó con la creación de contenido, obteniendo su propio éxito en redes sociales. Esta ocasión la famosa dio mucho de que hablar, tras anunciar su ruptura con el famoso fotógrafo mexicano, Diego Ortiz, con quien se le veía meramente feliz. No obstante, las apariencias engañan, dado que la influencer explicó que el motivo de su truene fue aparentemente por una infidelidad de parte de él. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Dacia sorprendió a sus seguidores con la noticia de que ya no estaría más con Diego, pese a que ya había terminado con él hace unas semanas, esta ocasión lo hizo oficial. Yo tomé la decisión de terminar con Diego hace ya unas semanas, sin embargo, no nos habíamos visto para platicar. Hoy nos vimos, lamentablemente, pero afortunadamente me di cuenta de algo, contó la YouTube. Desca confirmó que se vio con su ahora exnovio para quedar en buenos términos y posteriormente el fotógrafo salió de fiesta y fue entonces que todo explotó. Yo sabía que había salido de fiesta ayer, nos vimos, porque teníamos que hablar, para terminar la relación bien y todo el rollo. Acabo de escuchar un audio de todo lo que pasó en su fiesta el día de ayer, y sin embargo, para mí el día de hoy está enterrado, agregó entre lágrimas. Aunque Dacia pidió que no le tiraran, hat, a su ex, si contó que está harta de que le tomen el pelo y la hagan ver a ella como la, loca, y es por esto que quiso hacer público su sentir. Voy a darme mi tiempo para sanar, mi tiempo para estar mejor y para mí ese hombre deja de existir, reiteró previo asegurar que las acciones de Diego, la lastimaron arduamente. Por último, la influencer declaró que está harta de que piensen que gracias a sus celos es que terminan sus relaciones, cuando no es así, no obstante, confirmó que saldrá adelante y seguirá con su vida. Si vieran lo amorosa que soy, lo mucho que le pongo a mis relaciones. Se cierra ese capítulo, yo soy una chingona, estoy logrando cosas pasadas de verga, un corazón roto a mí no me va a detener, al contrario, me va a hacer más fuerte, aseveró. Esta no es la primera vez que la creadora de contenido destapa una infidelidad en redes, pues su relación con Ryan Hoffman culminó por una situación similar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!